Music Back in the days when I was young Before me, Paris was just a death ¿Hola? ¿San Pambi? ¿Qué tal? ¿Pero por qué? ¿Quieres su enfermo? No soy un enfermo, soy un transcesual Anda acá, flipote ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién es tío? Este tío es una abominación. Ahora soy una tía. ¡Me da igual! Este tío es muy feo. Bueno, a ver, San Pablo, Mariscal, esto es normal. Es una persona que ha nacido en un cuerpo que no es el suyo. Tú no tienes derecho a afadarte e insultarle por eso. Pero mírale, si da asco, hombre. No, no te da asco. No tienen por qué darte asco. Simplemente lleva maquillaje. Pero es que es un tío. Y los tíos no llevan maquillaje. No, es una tía. ¿Qué no es una tía? Es una tía. Si se opera puede transformarse en una tía. Nació siendo tío, pero realmente se siente como una tía y por lo tanto es una tía. Bueno, lo voy a hacer. No tienes que sentirte mal porque hay gente que no lo entienda, porque hay gente que sigue siendo retrógrada. Pero algún día lo entenderán porque lo tuyo es completamente natural, ¿vale? Todo se va a solucionar. No, pero si yo me quiero a mí mismo. Es solo que a veces viene gente como San Pablo y no me trata como me tiene que tratar. Ya. Hola, Arturo. ¿Qué tal estás? Ahora soy Alí. Bueno, Alí, ya da igual. Perdóname por lo que te he hecho. No era consciente de tus sentimientos. Espero que me perdones. No hay problema. Mientras no lo vuelvas a repetir. Perdóname por lo que te he hecho. 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 Gracias por ver el video.